Música Bueno, estamos con Gabriel Díaz para Ferroboca y me imagino que se van con bronca, ¿no? Por lo que terminó haciendo, porque quizás en el mejor momento del equipo recibieron dos golpes que después no se pudieron levantar. Sí, 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 estamos con mucha bronca. La normal en un partido como este, que se da así, me parece que era un partido parejo. Pero después viene el penal, empezamos a levantar, viene también de una jugada medio rara el segundo gol de ellos, después tuvimos la pelota, intentamos por todos los medios, no pudimos. Pero me parece que corrigiendo un par de cosas vamos a tener un gran campeonato. ¿Qué hablaron en el entretiempo? Porque tal vez irse con 1 a 0 al Vestor es diferente, ¿no? Tener que remontar dos goles y encima el equipo había mostrado una buena respuesta después del primer tanto de Chicago. Sí, hablamos de que nosotros teníamos que seguir haciendo nuestro trabajo, mejorar, que corregir cosas, pero que intentar a nuestra forma y bueno, nada, lo intentamos, lo intentamos. Me parece que el equipo siempre jugó al fútbol, obviamente, como te digo, tenemos muchas cosas que corregir y las vamos a corregir y no tengo duda de que vamos a hacer un torneo muy bueno. ¿Te vas más allá del resultado en contra conforme con lo que fue el juego del equipo, aunque sea por pasajes? Yo me voy tranquilo con lo que fue el juego del equipo, conforme es difícil decírtelo, porque la verdad que tenemos una bronca impresionante, ¿no? Pero entiendo lo que decís y sí, la verdad que este equipo a mí me ilusiona mucho. Te pregunto por la jugada del penal, bueno, justo fuiste el protagonista. Desde lejos quedaron dudas, pero siempre es desde lejos, ¿no? ¿Cómo lo viste vos desde dentro? No, la jugada del penal es una jugada rápida que cuando entra al área yo tapo el tiro con derecha y me queda la pierna de apoyo izquierda, me apunté a él mi pierna de apoyo y bueno, ya está, ya lo cobró y no podemos volver atrás, pero bueno, eso da bronca porque también en el segundo gol me parece que fue un fauclarito que le hacen a un jugador nuestro en la mitad de cancha y bueno, nos agarra intentando salir jugando y desarmado, pero no nos podemos jugar en eso y ya está. ¿El reclamo en el entretiempo justamente era más que nada por la jugada del penal o por la falta del segundo gol? No, por las dos, por las dos, por las dos, porque sentimos que no estaba siendo parejo el arbitraje, pero bueno, nada, es también un momento de calentura y nada más. Bueno, muchas gracias y lo mejor para lo que viene. Dale, gracias, muy amable. ¡Gracias!